Bien, y buscando el reparo correspondiente para cubrirnos esta intensa llovizna aquí en Santa Elena que no nos permite trabajar con la comodidad, pero estamos compartiendo con ustedes también imágenes de archivos de otras jornadas que hemos estado por aquí, que muestran la belleza de este escenario denominado La Olla, un verdadero parque con árboles realmente muy frondosos y que genera un escenario con vista al río que también ustedes se pueden alojar en algunos de estos complejos de cabañas que por supuesto están disponibles para compartir en este escenario turístico aquí que ofrece la ciudad de Santa Elena. Y como ustedes veían, los amigos Ramón Dacastro, como tantas prestigiosas empresas, se están preparando para lo que será la Expo Rural de Rafaela el próximo 7 al 10 de agosto que por supuesto promete en un poco más de 4 hectáreas conformar allí una muestra realmente de todo el potencial, no solamente las empresas con sus agroproductos y servicios que determinan para el campo en esa gran región, sino también presencia de empresas institucionales, la municipalidad de Rafaela por supuesto que va apoyando y mucho permanentemente a esta gran muestra vamos a tener oportunidad de dialogar con ellos. Los cabañeros se están preparando con toda su manera de exhibirse allí en el calificado jurado que seguramente va a prestigiar la muestra del Orlando Argentino y que cada una de esas cabañas elige por supuesto sus mejores animales para ir a ese tradicional encuentro de la genética argentina. También el concurso lechero que es uno de los más antiguos de todo nuestro país y de gran parte de países limítrofes también, que se vive con mucha expectativa Cabaña La Luisa de Miretti ya lleva dos campeonatos consecutivos y gana este tercero, se lleva la Copa Challenger de lo contrario también tiene la posibilidad de seguir compitiendo por supuesto en esto que es una gran exigencia de la nutrición animal también y de la genética de esos animales que realmente brindan su máximo potencial de lechería en esos pocos días que dura el concurso. Todo esto son los atractivos, va a estar piñón fijo para festejar el Día del Niño son todos los atractivos y el trabajo intenso que a pesar de la situación difícil del sector de la lechería que no encuentra las respuestas correspondientes por parte del gobierno nacional a pesar de las reuniones y los encuentros de diálogo que se van llevando adelante, pero la respuesta de mejora del precio lógicamente no solamente tiene la responsabilidad del Estado Nacional sino las empresas, las usinas lácteas que está comprometida con sostener el potencial de la lechería argentina y eso es lo que se tiene que sentar todo alrededor de una mesa en la búsqueda de las soluciones. Pero lo cierto es que del próximo 7 al 10 de agosto la expo de todos va a ser allí la convocatoria obligada y que nosotros vamos a estar como lo hacemos permanentemente en nuestra presencia activa en ferias y exposiciones.